Música Muchas gracias, abrimos este segmento deportivo correspondiente al último día de la semana para en primer lugar hacer un repaso de una participación de un jugador, de un ajedrecista de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un joven ajedrecista en un torneo mundial una vez más tenemos que decirlo. Se trata en esta ocasión de Mateo Serra quien participó desde el 16 de este mes hasta el 26 del Campeonato Mundial Juvenil desarrollado en Montevideo, Uruguay. Sobre su participación y experiencia a UNIRIO TV Mateo Serra esto nos contaba. Eran 11 partidas, gané 4 y empecé una. Para mí estuvo bien lo que hice porque bueno, es un torneo muy duro y bueno, había los mejores chicos del mundo, ¿no? Y sí, eran más o menos esas mis expectativas. Me hice algunos amigos de otros países y mucha experiencia. A la gente empecé a jugar hace como más o menos 6 años y la disciplina la conocí porque yo estaba subiendo a un refugio de montaña y ahí había como unos scouts. En el refugio no había mucho para hacer y entonces ellos me enseñaron ahí a jugar ajedrez y después hubo como un taller en mi escuela y bueno, ahí empecé todo. Y con Leandro Tovares, con el grupo del ajedrez de la universidad, ¿cómo llegó esa relación? Y bueno, ¿cómo es ahora? Ahora la relación es muy buena, ¿no? Es casi como un profesor para mí. Ahí empecé, me enteré porque mi profesor pertenece ahí, entonces me invitó a jugar a un torneo ahí y yo fui y ahí empecé a jugar en la universidad. Mi profesor es Franco Stanguet. Ahora estoy participando en el torneo de primera categoría de ahí en la universidad que ya comenzó, pero yo la primera ronda no la pude jugar, pero ahora la voy a jugar. Y después en febrero, creo, no es en este año, pero en febrero, creo marzo, es el nacional de ajedrez. ¿Y ya has jugado instancias provinciales y nacionales? Sí, muchas, muchas provinciales, nacionales y sudamericanas también. La palabra de Mateo Serra, este joven ajedrecista local, quien ha participado de este importante torneo. Recordamos el Mundial Juvenil desarrollado en Uruguay, torneo que tuvo la fiscalización de la FIDE, de la Federación Internacional de esta disciplina, así que felicitaciones por este desempeño y esta participación. Y si hablamos de felicitaciones, también tengo que hacer extensivo este carácter a el equipo de futsal, porque Universidad B se consagró campeón en la jornada de anoche al ganarle por 6 a 0 a Deportes Río Cuarto. De esta manera, repite el título en este tercer partido de la final de esta disciplina. Así que felicitaciones a todo el equipo de Universidad B, equipo dirigido por el profesor Emiliano Krohn. Con esta información llegamos al final de este segmento, pero en instantes nomás vamos a estar anticipando todo lo que se viene en materia de hockey y de fútbol. ¡Gracias!